¿Qué onda gente? En esta ocasión quiero expresar una idea muy interesante sobre esto de por qué los animales no pueden tener derechos, y no porque sea un ojete al que le vale 3 hectáreas de camote el sufrimiento animal, eso es aparte. Esta idea viene de una crítica que Marcel Planiol hace a la postura clásica del derecho real y el derecho personal, porque si recordamos que era el derecho real y el derecho personal, ¿verdad? ¡No! Entonces recapitulemos, grosso modo el derecho personal hace referencia a la relación jurídica que hay entre personas determinadas, son los derechos y obligaciones que recaen sobre personas, donde el titular del derecho puede exigir el cumplimiento de la prestación debida. Como ejemplo, tenemos la relación laboral, donde una persona se obliga a hacer algo a cambio de una compensación, generalmente en dinero, o una compraventa, donde alguien se obliga a entregar algo a cambio de un pago determinado, y más o menos por ahí va la idea. Por otra parte, los derechos reales, por su raíz etimológica del latín res, que significa cosa, son los derechos que recaen sobre las cosas, y se menciona también que es la relación jurídica entre una persona y una cosa. El ejemplo por antonomasia del derecho real es la propiedad, y es precisamente donde recae el comentario de Planiol, donde menciona que dicha relación de propiedad entre la persona y el objeto, es un hecho denominado posesión, que es la posibilidad de detentar una cosa y utilizarla como le plazca. Sostiene que no puede haber una relación jurídica entre una persona y una cosa, ya que al darle a la persona un derecho sobre la cosa, implicaría imponer a la cosa una obligación ante la persona, lo cual es absurdo, todo derecho es una relación entre personas. Pues bien, ya en otra ocasión discutiremos si Planiol supuso que la doctrina usó el término relación en su sentido especializado y no en un sentido natural. El punto es, que partiendo de la idea de que todo derecho es una relación entre personas, podemos decir entonces que la propiedad no es una relación entre una persona y una cosa, sino más bien una obligación de todos frente al dueño. Todos tenemos la obligación de no perturbar la posesión del dueño ni el uso que hace de sus cosas. Y en el caso de los animales, estaríamos ante una situación igual, si el derecho solo son relaciones entre personas, entonces los animales tampoco podrían tener derechos, pero eso no implica que no haya forma de proteger a los animales. Si bien los animales no pueden tener un derecho a la vida o un derecho a no ser maltratados, a las personas sí que se les puede imponer la obligación de respetar la vida o la integridad física de los animales, que no es lo mismo, pero es igual. A todo esto, alguien podría preguntar, entonces cuál es la diferencia entre dar un derecho a los animales y obligar a las personas frente a los animales, si al final tenemos el mismo resultado? Pues la respuesta es el razonamiento jurídico. Y es que, poniéndome a pensar en qué pasaría si los animales pudieran ser titulares de sus derechos, se me ocurre que tendrían que estar en la misma situación que los menores de edad, con capacidad de goce, pero no de ejercicio, lo cual implicaría que alguien debe ser su representante legal para que puedan exigir el cumplimiento de sus derechos. En el caso de los menores de edad, quien suple esta incapacidad legal son sus padres o tutores. En el caso de los animales, civiles, ¿quién sería? ¿El gobierno? ¿Las asociaciones civiles? ¿Los pendejos de PETA? Supongo que en el caso de las mascotas podrían ser los dueños, pero ¿y los animales callejeros? ¿Los animales salvajes? Eso también nos traería otro problema, y es que supongamos que los animales tienen el derecho a la vida, entonces las actividades de caza, pesca y ganadería se van al carajo, y tal vez muchos veganos hasta aquí estén contentos, pero resulta que donde yo vivo, durante el temporal de lluvia, proliferan los mosquitos que transmiten el dengue, por lo que el gobierno hace fumigaciones por todas las calles para frenar su reproducción. Ante esto, ¿tendríamos que respetar el derecho a la vida de los mosquitos? Ya que estamos hablando, de un exterminio sistemático de una especie animal, y si no consideramos a los insectos como parte de los animales titulares del derecho, entonces, ¿que se jodan también las abejas? Lo mismo para las plagas que atacan a las cosechas, ¿hay que prohibir los insecticidas? ¿y que hay de los raticidas y demás venenos de control de plagas? Supongo que habría que delimitar entonces a cuáles animales se los otorga el derecho y a cuáles no, pero sería un poco contrario a derecho, pues, los derechos fundamentales como lo son el derecho a la vida, son absolutos y no son tan fáciles de limitar, es como si de repente, el derecho a la libertad solo fuera para personas que midan más de un metro sesenta, y que alguien por debajo de esta estatura fuera considerado como no humano, pero en fin, creo que ya estoy llevando pendejadas, otra vez, en fin, esto es todo por ahora, yo soy su amigo Gapogamer y nos vemos en la próxima. Gapogamer y nos vemos en la próxima. Gapogamer y nos vemos en la próxima. Gapogamer y nos vemos en la próxima.